El de hoy es un programa dedicado a tres especies de animales protegidas que en Andalucía viven situaciones muy diferentes. El águila pescadora, el lobo y el quebrantahuesos son los protagonistas de Espacio Protegido. Un año más viajamos a la Sierra de Cazorla, en Jaén, para comprobar la buena marcha del plan de cría en cautividad del quebrantahuesos. Un programa europeo trata de mejorar, en suelo andaluz, la comunicación en torno al lobo, una especie prácticamente desaparecida. Recorremos algunos humedales de la provincia de Cádiz, en donde se concentran los esfuerzos para mantener las zonas de cría del águila pescadora. Llegó a desaparecer de los cielos andaluces, pero un ambicioso plan de cría en cautividad ha permitido que el quebrantahuesos recupere algunos de sus antiguos territorios. El quebrantahuesos ha pasado de estar en riesgo de desaparecer, a volver a sobrevolar y, lo más importante, criar en las sierras andaluzas. Se hay quebrantahuesos ya han nacido en libertad desde que comenzó el proyecto de reintroducción de la especie en Andalucía y se esperan más nacimientos. Los expertos esgrimen los motivos para tan favorable cambio. Llegué a haber los últimos quebrantahuesos de cazorla vivos en el año 86. Entonces, la realidad es que pensábamos que la especie se extinguía en cazorla, estaba muy mal en Pirineo y en el resto de Europa estaba desapareciendo. El problema que ha tenido el quebrantahuesos en Europa, históricamente, es el de muchas aves, grandes aves rapaces, y es la excesiva mortalidad causada por la mano del hombre, fundamentalmente por temas de venenos. Afortunadamente, eso ha cambiado. Es un problema que cuesta mucho solucionar, todos lo sabemos, pero la realidad es que está cambiando radicalmente y la concienciación social, que ya ve con buenos ojos a estos pájaros, que antes realmente lo veía como una limaña. La especie aún está en peligro de extinción, o sea que aún estamos en esa fase. Si lo dejamos, volverá a bajarse rápidamente, o sea, tenemos que continuar a trabajar con el mismo hincapié, con el mismo esfuerzo que estamos haciendo ahora, pero vemos que funciona. Al éxito de la recuperación han contribuido los centros de cría en cautividad, y el de Guadalentín, en el Parque Natural de Cazorla Segura y las Villas de Jaén, ha sido fundamental. Ahora mismo se puede decir que es de los más importantes de Europa, y de hecho, en torno al 30, un año al 29, 32%, en torno al 30% de los pollos que nacen en Europa, nacen aquí en Cazorla. Al centro del Guadalentín no es fácil acceder en invierno, que es la temporada de cría del quebrantahueso. Está ubicado en plena sierra jiennense, a 1.300 metros de altura, un lugar privilegiado. Desde 1996, cuando se inauguró el centro de cría del quebrantahuesos, gestionado por la Fundación Jipaetus, aquí han nacido 93 pollos, de los cuales han sobrevivido 83. Esta temporada han sido siete. Pero también tenemos otros tres pollos que han venido de Valcalén, de Lérida, del centro de cría, para que sean adoptados por las parejas nuestras. En definitiva, lo que ahora mismo tenemos son 10 pollos que están siendo criados por las parejas. Lo que quiere decir, si tenemos seis parejas y son en total 10 pollos, pues que al menos tres parejas tienen dos pollos a la vez. Es una técnica que no es fácil de hacer, pero que el personal del centro de cría lo ha superado, porque en libertad los quebrantahuesos solo son capaces de criar un pollo. Y aquí ya están criando dos y en algunos años han llegado a criar hasta tres. Una semana antes del nacimiento de los pollos, los técnicos del centro retiran los huevos del nido de las parejas. Cuando se retiran, se dejan huevos de escayula en el nido para que los padres sigan incubando. Y nosotros lo que hacemos aquí es controlar la eclosión de los pollos. Así, si alguno de los pollos tiene un problema a la hora de la eclosión, pues nosotros podemos asistir a ese pollo y que no muera en el intento. Y luego permanecen en el laboratorio cinco o seis días, depende también del caso y de nuestras necesidades. Durante los primeros días de los pequeños quebrantahuesos, los técnicos se convierten en unos padres generosos con su alimentación, asegurándoles cuatro tomas diarias. Cuanto de cada ceba se pesa al pollo para ver que ha ganado peso, que ha asimilado bien la ceba anterior. Y una vez que lo has pesado, pues entonces le das de comer, siempre controlando la cantidad de alimento que toma. Lo normal es que cada día que pasa, si hoy a lo mejor en la primera ceba ha comido cuatro gramos, mañana va a estar comiendo ocho, porque el crecimiento de un pollo recién, vamos, de un pollo de pocos días es exponencial. Entonces las necesidades de alimento también crecen muy rápidamente. Este es un lugar neurálgico del centro de cría durante estos días, porque aquí hay una vigilancia permanente las 24 horas para que el programa de cría en cautividad del quebrantahuestro se desarrolle con normalidad. Desde aquí se controla todo el tiempo los nidos, donde hay seis nidos, las parejas o bien tienen los huevos o bien algún pollo que ya se ha incorporado al nido. Y también aquí se controla la eclosión de los huevos y los primeros días de esos pollos se van alimentando hasta que vuelven al nido con sus padres. La vuelta del pollo al nido de los padres es uno de los momentos más delicados por el posible rechazo de los progenitores, por lo que el control es permanente. Pero sí que estamos siempre cerca, uno de nosotros, el que hace la adopción, se queda cerca de la jaula y el compañero que está aquí vigilando desde las cámaras, pues en cuanto que ve cualquier cosa rara del adulto hacia el pollo, avisa al que está allí y entonces el que está allí entra corriendo a la jaula para que el adulto no se siga fijando en el pollo, sino que redirija esa agresividad hacia el que ha entrado a la jaula. Normalmente cuando eso ocurre y ese adulto defiende el nido ya con el pollo dentro del intruso, que en este caso somos nosotros, pues ahí les cambia el chip y normalmente aceptan inmediatamente ya al pollo. A los dos meses, los jóvenes quebrantahuesos deben abandonar la protección materna. Hay que tener en cuenta que los siete pollos que hay aquí no van todos aquí a soltar los cazolas, sino que entran, forma parte de lo que es la red de cría en cautividad y que algunos quedarán también para cautividad, para sustituir a padres que vayan muriendo. Pero en torno a seis, creemos que en torno a seis serán los que se liberen este año. Desde 2006, en Andalucía se han liberado 53 ejemplares y hay tres parejas asentadas en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, de las que han nacido seis pollos. Vemos que todo ese trabajo y ese esfuerzo que está haciendo da unos frutos y que realmente vale la pena invertir y trabajar en ello, porque es un provecho y que la gente le encanta, es una especie que le encanta, que además es un tema de turismo, un tema para todos, es una satisfacción de ver esa especie otra vez aquí volando. Se están reproduciendo con muy pocos años de edad, están teniendo pollos y el proceso va mucho más deprisa de lo que esperábamos realmente. Entonces, yo creo que probablemente en unos pocos años podremos tener en Andalucía ya lo que es una población viable. Gracias a todo el esfuerzo que ha hecho la Junta en los últimos años, el tema de los cebollos está muy bien controlado y está mucho mejor. Por eso podemos ver esa explosión de realmente en parejas de reproductoras de aquí en Cazorla. Se vio que aquí la capacidad de carga está limitada, de 12 a 14 parejas reproductoras, ahora ya hay tres parejas reproductoras, unas cuantas más que empiecen ahí a tontear, o sea que si en poco breve, unos o unos años, eso quedará saturado. Entonces ya estamos viendo lo que ya previmos en su tiempo, cuando empezamos el proyecto, de ampliar todo ese esfuerzo en otras sierras andaluzas, Sierra Elevada, Grazalema, Ronda, que sería el próximo paso para reintroducir esa especie en esas otras sierras. Se pretende llegar a aquellos lugares donde sea viable la supervivencia del quebrantagüesor, que abandonó las tierras andaluzas hace casi medio siglo. Aunque todavía vive en la memoria de muchas localidades de Sierra Morena, lo cierto es que el lobo apenas mantiene un puñado de individuos en suelo andaluz. El hombre comparte territorio y convive con el lobo desde su origen. A medida que el homo sapiens evoluciona, el astuto canido detecta que las cabañas domesticadas son presas más dóciles y fáciles de cazar. El ser humano comienza una guerra con el lobo por un recurso común que considera suyo, la ganadería. Entonces yo estaba en un lado del río y mi padre estaba en el otro. Cuando estando con las ovejas se me hace presente el lobo. Pero el lobo me miraba con una cara de satisfacción, ¿sabes? Yo quería llamar a mi padre. Primero que llamé fue al perro. Bueno, que quería llamarlo, que no lo llamaba. Yo decía... Pero de ahí no me salía. Tuve, tuve, pero... Yo quería decir eso, pero el perro ni se enteró. Y luego llamaba a mi padre. Pero qué va, tampoco. Y él tan flamenco andando entre las ovejas, se rodeaba, me miraba, se quedaba mirando, ¿ves? Y seguía otra vez su paso. Me quitó un borrego. Y coge las lomas de Bata la Grana. Bueno, por ahí ya lo he visto, había muchos lobos. Por las noches salían incluso a la gente que iba con caballería y cosas. Y que a la última le ponían una soga de rastra. Y el lobo ya que no se acercaba. Porque como no le pusieran la soga, a la última le tiraban al culo. Yo creo que el lobo es el animal más importante que hay y ha pisado la sierra de Andúca. Y su sabiduría, su forma de trabajar, lo valiente, lo inteligente. El proyecto Life Lobo tiene como objetivo sensibilizar sobre la importancia de conservar las poblaciones de lobo en Andalucía, las más meridionales de Europa. Para ello ha recogido vivencias de las personas que coexistieron con el lobo ibérico en su último reducto, las serranías de Hornachuelos, Cardeña-Montoro o Andújar, en la Sierra Morena Córdobesa-Higienense. He corrido detrás de ellos, he llorado, he pateado, le he tirado piedra. Me han engañado, me han hecho de todo el mundo. Pero a mí ni un lobo, ni una loba hambrienta, lobas que no superaban los 20 kilos de peso, ¿sabes? A mí en la vida me han sacado. A través de testimonios de mujeres como Adelina o de Leocadio, pastores, ganaderos y antiguos guardas de fincas, el proyecto europeo pretende cambiar actitudes y dignificando estos oficios tradicionales, la recuperación de la memoria del lobo ibérico. Life Lobo resalta el importante papel sanitario que juega este animal para la ganadería al apresar los especímenes cinegéticos más débiles, disminuyendo la propagación de enfermedades como la tuberculosis. Yo disfruto con el lobo y he disfrutado. Yo he pasado miedo con ellos y he llorado porque cuando te han quitado un animal has llorado. Además eras pequeña y ahora has decidido a tu padre hasta el lobo y se ha llevado. Pues lo pasas mal, ¿sabes? Pero en el fondo me gusta. La gente se sorprende de que, Leocadio, con lo que tú te han hecho los lobos, ¿cómo defiendes el lobo? A mí me han hecho los lobos más daños, seguro, que a nadie. Pero defiendo el lobo más que nadie. Bajamos de la Sierra Morena Oriental hasta sus últimas estribaciones en Sevilla para poder ver al lobo ibérico de cerca. Juan Luis Malpartida, en su fundación de Mundo Park, en Guillena, cría una manada de 25 ejemplares en Similibertad, en un recinto de 4 hectáreas. Siempre he tenido una manada de lobos y de vez en cuando he ido cambiando sangre, he recogido otros lobos y aquí hay varias sangres. Es la manada que tenemos aquí en Mundo Park. Son los lobos con los que he rodado últimamente varias películas, como Barbacana o Bajo la piel del lobo. El lobo es un cánido social muy adaptable al entorno y gracias a su fecundidad ha podido escapar de la extinción a pesar del intenso acoso al que ha sido sometido. Cuando aumenta la tolerancia de la sociedad hacia la especie, los lobos demuestran que no tienen problemas para coexistir con el ser humano. Malpartida es un conservacionista convencido. Los de Mundo Park yo los tengo a disposición de la Administración. Podría criar cada año 15, 20, 30 lobos, los que quisiéramos, porque nos crían todas las lobas si queremos. Lo que pasa es que las separamos cuando están en celo para que no críen y crían solamente algunas, como digo siempre, para perpetuar la especie, para que no desaparezcan. Por eso procuro que no haya endogamia, procuro que no haya consanguinidad. Ellos mismos forman su propia jerarquía, entonces siempre está el líder o alfa, que son términos que se les ponen, y después están los sumisos, la hembra alfa, entonces ellos mismos con su mirada se entienden, forman un grupo social en el que con las señales que ellos se dan se entienden. En el momento de la caza, con una mirada simplemente, ya saben en qué posición tiene que estar cada uno, cuándo es el ataque, quién come primero. En 2017, el lobo ocupaba más de 100.000 kilómetros cuadrados en el noroeste de España, con unas 300 manadas reproductoras, unos 2.000 individuos. La población ibérica, que sumaría otras 60 manadas del noreste portugués, constituye la mayor de Europa Occidental. Las zonas roberas se extienden por Castilla y León, Galicia y Asturias. La gestión, dependiente de cada comunidad, ya es otro cantar. Al norte del Duero, el descaste está regulado. Lo que está pasando está muy claro, que a nadie le interesa el lobo, el lobo no lo quiere nadie, pero para cobrar sí, para cobrar está fenomenal. Para poner a la venta, por ejemplo, el año pasado la administración 140 lobos, son los precintos que ellos llaman a 6.000 euros, y con 140 lobos, ¿cuántos se pueden matar? Lleva, cualquiera que va a matar un lobo, lleva un agente del Seprona o lleva un Forestal al lado. El daño anual causado por los lobos a rebaños en España se estima entre 2 y 3 millones de euros y oscila en función de la vigilancia del ganado. Parece que el que no mata un lobo allí parece que no es tío, ¿no? Entonces es como muerte al lobo, otros los matan, los cuelgan en las señales de tráfico. Es verdaderamente increíble los tiempos que estamos que ocurran estas cosas. Esta cosa antiguamente ocurría por ignorancia y hoy es mucho peor, porque es por maldad. Con los corredores naturales cortados en la península para el movimiento necesario del lobo, el refresco de sangre y nuevos individuos de la especie hacia Andalucía es muy difícil. Así nos lo cuenta Carles Vilá, científico del CSIC especializado en genética. Todo lo que es fraccionar las poblaciones, fragmentarlas, dificulta mucho la conservación a largo plazo. Dependemos mucho de la capacidad de colonizar zonas nuevas, de moverse. Precisamente hay que intentar facilitar la comunicación entre las poblaciones, intentar fomentar el intercambio genético entre los linajes y esto permitiría que realmente funcionase como lo que es, como una población. En Andalucía está totalmente prohibido cazar lobos, pero ni siquiera hay constancia de que haya parejas reproductoras en la actualidad. Los últimos rastros comprobados de lobo datan de 2013. Un reciente estudio de Vilá ha revelado la altísima endogamia y mezcla con genes de perro que tenían los últimos especímenes muertos aquí. ¿Volverá a coexistir el lobo con el hombre en Andalucía? Es importante que haya esta campaña de educación, ir aprendiendo que los lobos son una parte más del ecosistema y que habrá sus problemas y que entre todos tenemos que intentar ver cómo se pueden ir solucionando antes de que aparezcan. Como contaban Adelina o Leo Cadio, la relación hombre-lobo bascula entre amor y odio, temor y respeto. Arrastra también una fascinación mutua, porque la memoria del lobo, ese bello animal, pertenece a nuestra cultura más ancestral por derecho propio. La colaboración entre empresas privadas, administraciones públicas y organizaciones no gubernamentales está ayudando a la recuperación de las poblaciones andaluzas de águilas pescadoras. El vuelo de una de las águilas pescadoras que crían Andalucía nos recibe a orillas del embalse del Guadalcacín, en plena Sierra Gaditana. En el aire su silueta es inconfundible, con su cola corta y alas estrechas y angulosas y un plumaje blanco nivio en su parte anterior. Es uno de los ejemplares registrados esta primavera en la provincia de Cádiz, gracias al proyecto impulsado por Endesa y la Fundación Migres para favorecer la reproducción de esta especie. El proyecto ha incluido la colocación de cuatro nidos y seis posaderos en Arco de la Frontera y en el Parque Natural de la Bahía de Cádiz, durante este invierno que se suman a los ya instalados en años anteriores. Estamos favoreciendo a una población que en origen se extinguió y que se reintrodujo y ahora estamos en la segunda fase, que consiste en apoyar esa población que ya se ha establecido, poniendo plataformas de nificación en zonas que consideramos óptimas y que en un futuro pensamos que pueden ser colonizadas por la especie. Por ejemplo, en Bahía de Cádiz hemos puesto varias plataformas en embalse próximos que no habían sustento para que la especie se pudiera poner a nidificar. Nosotros aportamos unos nidos que no siempre se tienen que ocupar el primer año que se instalan. Estos nidos lo que hacen es favorecer el muestreo, la probabilidad de éxito de ocupación por parte de la especie. Al mismo tiempo nos sirve para aprender en el resto de nidos que ocupa la especie, cómo se sitúan, cómo no se sitúan, cómo podemos favorecer y mejorar su situación. Para conocer esta iniciativa recorremos el pantano del Guadalcacín, buscando las diez parejas reproductoras detectadas por el equipo de técnicos y voluntarios de la zona. En este periodo estamos con el seguimiento de la población reproductora para ver el número de parejas que se han establecido, cuando empiezan a incubar, si tienen algún problema que podamos resolver en el momento, alguna molestia o algo que pueda interferir en la cría y ver ciertos aspectos biológicos que nos ayuden a comprender la especie y a valorar su estado de salud. Ahora mismo en las tres zonas, una es Vallejo, la otra es en El Picao y la otra es aquí en Bermejales, pues todas las parejas están incubando. De hecho hoy tenemos la sorpresa de que al llegar aquí, uno de los nidos, parece que ya han salido los pollitos. Así que, y eso es lo que voy mirando, si está todo bien, si siguen incubando, si tienen molestias, si los pollos han salido ya. Estos postes eran postes que fueron de Endesa, en su momento, formaban parte de una línea eléctrica que la línea se abandonó, se ocupó por el agua, se apantanó y entonces en su momento, pues ahora están sirviendo como ocupación de nidos y favorece la expansión de la especie. Por lo tanto, nosotros en ese sentido también dejamos que ocupar estos postes y permitimos que se haga la ocupación. En el puente del Picao, cerca de Algar, los técnicos registran un posible fracaso reproductivo reflejado en el abandono del nido de una de las parejas. Los peligros que acechan al águila pescadora son múltiples. Pescadores que se acercan demasiado a las torres o algunas veces las cigüeñas o que les roban los nidos. O también las gaviotas que les dan mucha caña cuando cogen pescado, intentando robarle el pescado, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. ¿Qué problemas podemos tener? Sigue habiendo casos de muerte por cazadores un poco sensibles. También hay problemas con electrocución en tendidos. También hay problemas con parques eólicos. Y hemos detectado que en Andalucía la principal causa posiblemente sean las piscifactorías que hay en zonas costeras. ¿Vale? Esas piscifactorías ponen unas redes disuasoras y ahí se enganchan estas especies, en concreto la águila pescadora, y mueren. La población de esta rapaz no solo se reproduce en Cádiz, también ocupa otros humedales andaluces. Tras desaparecer de la península ibérica a finales del siglo pasado, la Consejería de Medio Ambiente, con el asesoramiento del SESID y la colaboración de la Fundación Migres, puso en marcha en 2003 un programa de reintroducción de la especie en varios entornos donde siempre estuvo presente, entre ellos, la marisma de Lodiel, a la que pertenecen estas imágenes grabadas por Canal Sur en aquellas fechas. Es una especie única porque de rapaces tenemos los grupos de halcones, los grupos de águilas y demás, pero de pescadoras solo tenemos una águila pescadora a nivel mundial. Hay cuatro subespecies y su principal particularidad es que solo come peces, principalmente, aunque hay casos de que pueden comer alguna vez un ave o algún mamífero, pero está totalmente especializada en comer peces, vive en medios acuáticos, es una gran migradora. Para mí tiene un significado especial porque es un poco el ave que a mí me ha introducido en este mundo y además el hecho de que es un águila que pesca, un poco diferente de otras águilas. Y bueno, que venir a visitarles supone no solo ver tierra, sino estar delante de agua y verla cómo se sumerge y cómo saca el pescado. Y no sé, para mí tiene un cariño especial este ave. El éxito del programa queda avalado por el Censo de Parejas Reproductoras e Invernantes, cuyo aumento pone de relieve la existencia de una ruta migratoria de la cuenca mediterránea desconocida hasta ahora. En los primeros años sí claramente se ve un crecimiento muy acusado del número de parejas, pero en estos últimos años se ha quedado en torno a 17, 18, 20 parejas. El número de pollos que vuelan también se ha quedado en torno a una media de 20 o 25 y la verdad es que no sabría decir exactamente cuál es la causa. Seguramente la población se está ajustando. Ha habido, a lo mejor en estos años anteriores, aunque haya volado muchos pollos, ha habido mortalidades superiores a las normales por los motivos que sean y eso puede ser el motivo de que no haya un crecimiento mucho más exponencial. Pero vamos, yo creo que no hay que preocuparse por lo que he dicho antes, hay en torno a 17 parejas establecidas, están volando una media superior a 20 pollos al año. Pensar que en el 2003 no había nada. La participación ciudadana y el voluntariado son claves en este tipo de proyectos. Es importante conocer para poder llegar a querer y poder llegar a querer poner tu granito de arena por conservar el mundo de las aves, que es un eslabón en una cadena en la que estamos todos. Entonces, si no nos preocupamos por cada uno de esos eslabones, en este caso las aves, pues eso puede tener consecuencias que a la larga en nuestro entorno, en nuestro día a día, puede impactar de forma bastante grave. Andalucía es un paraíso para esta rapaz, cuya presencia se está convirtiendo en un reclamo para el turismo ornitológico, que encuentra en las provincias de Cádiz y Huelva, un lugar idóneo para el avistamiento de millones de aves, que cada año cruzan el estrecho camino de sus cuarteles de invierno en el África tropical. La fauna protegida es uno de los elementos más valiosos de nuestro patrimonio natural. Volveremos a vernos si así lo desean aquí, en Espacio Protegido, en Andalucía Televisión y también en canalsur.es. Don't you know too much already I'll only hurt you if you let me Call me friend, but keep me closer Call me friend, and I'll call you when the party's open Call me friend, I'm coming home and I'm on my own And I could lie, say I like it like that, like it like that Yeah, I could lie, say I like it like that, like it like that But nothing is better sometimes